Arranca las competidoras de la cuarta competencia. La partida es algo lenta para la Llewa Princess Blakely. Se queda en el último lugar. Salta rápidamente la favorita, My Sonny Valentine, a tomar la punta. Ataca por fuera, I Believe in Magi. Viene a presionar y la desplaza. En el tercero se viene acomodando la número cuatro, Isla Bonita. En el cuarto, por la baranda, se recupera Princess Blakely. Luego viene movilizándose por el centro, Riverian Speedy. Mientras que la número tres, Charlotte Bridge, se ha quedado en la última colocación. My Sonny Valentine, muy contenida por Jaramillo, está en punta. En el segundo, I Believe in Magi. En el tercero, por la baranda, Princess Blakely. Luego trata de movilizarse Isla Bonita. Penúltima para el cinco, Riverian Speedy. Mientras que el tres, Charlotte Bridge, está en la última colocación. 24-1, el parcial para el primer cuarto de milla. My Sonny Valentine se mantiene en punta. Cuerpo y medio sobre I Believe in Magi, que está en el segundo lugar. En el tercero, viene apareciendo la Tordilla, Princess Blakely. En el cuarto, está la Llewa Isla Bonita. En el quinto, por fuera, Riverian Speedy. Mientras que la Llewa, Charlotte Bridge, continúa en la última colocación. 48, el parcial para la media milla. My Sonny Valentine se mantiene en punta. I Believe in Magi sigue presionando por la parte externa. En el tercero, Princess Blakely. En el cuarto, intenta acercarse Isla Bonita. En el quinto, por fuera, Riverian Speedy. Mientras que la número tres, Charlotte Bridge, está en la última colocación. Se defiende en la punta. My Sonny Valentine. I Believe in Magi sigue presionando. Y se le coloca al costado cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal. Es la cuarta competencia de la tarda. Se defiende en la punta. My Sonny Valentine sigue la presión de I Believe in Magi. Por la parte externa están peleando. Cabeza a cabeza. My Sonny Valentine por dentro. I Believe in Magi. Riverian Speedy trata de meterse en la pelea. My Sonny Valentine reacciona. Con la izquierda de Jaramillo se mantiene en punta. Insiste el 6 por fuera. Pero ganó My Sonny Valentine. Segundo a Billy Magi. Tercero a Riverian Speedy. Cuarto para Princess Lightning.